Una comitiva integrada por policías y guardacárceles de Tacumbú realizaron un cateo general en el penal. Se incautaron de más de 200 armas blancas, 50 celulares, 12 petacas y una chicha. Este procedimiento se realizó día después de que el interno Julio César Salazar falleciera tras acusar varias puñaladas en grescas registradas en la cárcel. Resultaron con lesiones Leonardo López da Silva y Jorge Luis Galeano, quien está con pronóstico reservado. Hace 30 días que asumí como administrador y esta es la primera requisa grande que se está haciendo. Las requisas son constantes, por lo menos más de 120 funcionarios penitenciarios, porque en este caso el guardia que entrante, el guardia que estaba de servicio y el que estaba libre fue convocado y el apoyo en este caso de la Fuerza de Operaciones Especiales y la agrupación especializada, porque lo ideal y el exitoso en este caso es cuando se hace en un mismo tiempo en todos los pabellones. ¿Y qué reformas estarían implementando para intentar evitar este tipo de que ocurra nuevamente este tipo de hechos? Por una parte se suma en este caso la superpoblación que tengo. Tengo una población de 3.938 en la actualidad. En este caso también se tiene que cambiar el sistema de política de revisión porque, como les dije a otros medios, los celulares no caen del cielo. Entonces quiere decir que algo no está funcionando. Este 24 de septiembre se conmemora el Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los presos, por lo que se planifica reforzar la seguridad para garantizar el normal desarrollo del tradicional festejo. Los internos mismos, algunos que otros capatazes están agradecidos con este procedimiento. Ellos son conscientes que por culpa de uno le alcanza a todos. ¿Cuántas más jóvenes esperan que venga ese día? Y por lo menos estimamos a 6.000 a 7.000. Por eso que siempre se pide ya refuerzo a otras instituciones también, en el efecto de resguardar la seguridad tanto de los visitantes como de los internos. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.